La petición del gremio de docentes universitarios es clara, recibir salarios en dólares que les permitan cubrir la canasta alimentaria familiar y demás gastos. El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo, Euclides Querales, consideró que un profesor universitario debería devengar un sueldo entre 600 y 1.200 dólares, de acuerdo a su nivel académico. Hace rato largo vengo pregonando que la escala salarial debe ser dolarizada, a vida cuenta que bienes y salarios en este país están dolarizados, menos bienes y servicios, menos el salario de los trabajadores en general. No puede ser que cada cosa que uno demanda esté por encima de los siete bolívares que son los que nos mandan por concepto de bono, porque hace rato que el concepto de trabajo se perdió. Yo tengo que decirlo, y tengo que decirlo porque las condiciones de nosotros son que nos estamos muriendo literalmente de hambre. Reclamamos ganar lo que nos merecemos, ganarlo con dignidad, porque para eso nos formamos. Por su parte, el secretario general de la Asociación de Empleados de la UC, José Francisco Jiménez, criticó la política de la administración de Nicolás Maduro de entregar bonos en lugar de ajustar el salario. Es el gobierno que no ha querido y no tiene ninguna política de reivindicar la situación salarial. Todo lo contrario, lo que han hecho es bonificar el salario como una política que lo que le ha hecho es daño a la situación salarial de todos los trabajadores. Están viviendo una calamidad dentro de las infraestructuras universitarias. De 96 autobuses que tenía esta universidad, solamente tiene dos funcionando. De un HCM, que era uno de los mejores del país, no tiene nada. De un servicio de funeraria no tiene absolutamente nada. Lo que tiene es el cariño y la limosna, porque eso es lo que han tenido los universitarios. Como unos limosneros pidiendo en cada puerta y recogiendo una rifa para poder enterrar o operar a un familiar. Indicaron que resultan afectados unos 6.500 trabajadores, entre empleados administrativos, obreros y personal docente de la UC. Reportó desde Carabobo para Punto de Corte, Rosimar Sánchez.